¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo. Estamos en Fortnite, en la nueva zona del mapa, con la nueva temporada número 7. Y este es un simple vídeo muy cortito, pero que muy cortito, para enseñaros a utilizar esto. Que mucha gente está preguntando por foros y todo, que cómo lo utilizo, que no hay nada aquí puesto, no le puedo dar a la tecla, que no puedo activar nada. Y es muy simple, simplemente tenéis que saltar. Y ya os sale aquí un imán que os transporta de un sitio a otro. Le dais a saltar otra vez y ya se quita. Podéis ir moviéndoos, ¿vale? O sea, que no pasa nada. Lo digo por si os disparan o lo que sea, podéis cambiar vosotros la dirección. Y bueno, en cuanto miréis para allí, se va para allí. En cuanto miréis para aquí, pues se va para aquí. Y diría que no hay... Bueno, aquí sí, porque estoy en patio de juegos, mirando las zonas y demás. Pero diría que no hay... ¿Cómo se llama esto? El redespliegue. Me parece que no la han vuelto a activar en solitario, escuadrón y dúos. Lo que sí lo tenéis es en tipo así como refriega de equipos o guerras de comida y tal. Si ver para subir también, así que, o sea, va espectacular esto. Esto estará muy gracioso. Oiga, estoy en patio de juegos y me mata la caída cuando la tengo desactivada. Hola, pues vale, muy bien. Y nada, es simplemente eso. Gente que tenía miedo a utilizar lo que sea porque decían que estaban en partida y al final se han puesto a matarse o lo que sea. Y es simplemente que tenéis que saltar. Ya os sale un imán aquí que o sube o baja, como queráis, en la dirección en que estéis mirando vosotros. Simplemente así. Lo que no sé es si te mata la caída. Vamos a probarlo un momento. Vamos a probar a una altura considerable, la que me podría matar, ¿no? Más o menos. De aquí a la cuerda, más si son como cuatro pisos, me podría quitar bastante vida. Vamos a ver. Vale, no te mata. Perfecto. Pues podéis tiraros desde el cielo o haceros vuestra torre aquí y caer en la tirolina esta. Así que no os pasa nada. Y eso, así de simple. Simplemente tenéis que saltar. Espero que os haya servido el pequeño y la verdad es que bastante normal el tutorial. Pero es que me sorprende que había mucha gente preguntando cómo funcionaba esto. Así que nada, espero que os haya servido y hasta la próxima. Gracias.